¡Vamos, Flu! ¡Ya voy, Bing! ¡Coco! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bing! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¿Estás bien, Bing? Sí, está bien. Manta, a la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bing ha tenido un ajetreado día hoy. ¡Cuac! 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 Bueno, Bing, el baño ha terminado. ¡Cuac! Ya llevas el pijama. ¡Cuac! ¿Qué viene ahora? ¡Manta! ¿Manta? ¿Estás seguro? Yo creía que tocaba cepillarse los dientes. ¡Manta! Solo un poquito, Flop. ¡Qué suave está! Sí. Huele de maravilla. Es verdad. ¡Me encanta mi manta! ¡Es tan sedosa! ¡Hazlo tú, Flop! Sí. Es muy sedosa. Sedosa. ¿Baño terminado? Sí. ¿Pijama puesto? Sí. ¿Manta lista? Sí. Todo agradable y bien. Sí. ¿Y ahora qué? ¡Jopity Bush! ¿Jopity Bush? Sí. Jopity tiene que prepararse también para ir a la cama. ¿Ah, sí? Y mira, él también tiene su mantita. Claro. Su capa es su manta. ¡Oh, sedosa! Ya verás, Jopity. Estarás calentito con tu manta. ¿No habéis, Jopity y tú, olvidado algo? Eh, los dientes. No me he cepillado los dientes. A lo mejor, Jopity y tú, podéis ir volando al baño y cepillar los dientes juntos. ¡Vale! ¡Jopity! ¡Bin! ¡Oh! ¿Qué flop? Toma. Ya. ¡Jopity! ¡Bush! ¡Bush! Tú siéntate ahí, Jopity. ¿Listo? ¡Oh, oh! ¡Lo hago yo! No uses mucho. Solo un poquito será suficiente. ¡Escupe! ¡Enjuágate! ¡Fantástico, pequeño Bin! Ahora le toca a Jopity. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jopity! ¡Bien limpitos! ¿Sí? ¡Bien! ¿Baño? ¡Sí! ¿Pijama? ¡Sí! ¿Capamanta puesta? ¡Sí! ¿Jopity volado? ¡Sí! ¿Dientes limpios? ¡Sí! ¿Y ahora? Tengo que hacer pipí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ya? ¡Sí! ¡Oh, Flop! ¡Oh, Flop! ¿Qué ocurre? La manta se ha mojado. Sí, está empapada. ¡Sécalo, Flop! No puedo, Bin. Ha estado en el inodoro y está toda sucia. La necesito ponerme a la cama. Lo sé, Bin. Pero hay que meterla en la lavadora. ¡No! La lavaré mientras duermes. Y estará limpia y seca por la mañana. ¡Pero necesito la manta! ¡Ya tengo que ir a la cama! ¡Quiero abrazarla! Ya lo sé, Bin. Para abrazarla antes de dormir. ¡Opa! Tal vez, Jopity comparta su manta contigo. Es demasiado pequeña. Oh, sí, es pequeña. ¿Cómo es al tacto? Es suave. ¿Y cómo huele? Huele bien, Flop. ¿Es sedosa? No es tan agradable como mi manta. Pero es muy sedosa. ¿Te la llevarás a la cama? Sí, solo por esta noche. Entonces, ¿podré tener mi manta mañana? ¡Claro! Veamos. ¿Baño? Sí. ¿Pijama? Sí. ¿Jopity volado? Sí. ¿Dientes limpios? Sí. ¿Manta lista? Sí. ¿Alguna cosa más? ¡El cuento! Muy bien. Muy bien. A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy, Jopity está listo para irse a la cama hoy. Este cuento es sobre Jopity. Exacto, Vin. Sobre Jopity y tú. Y mantita. Así es. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Flop me hizo una capa con mi manta. Para poder volar como Jopity. Pero entonces, la manta se mojó en el inodoro y se puso secia y asquerosa. Así que Flop tuvo que meter la manta en la lavadora. Y yo me puse triste. Y entonces, Jopity compartió su capa conmigo. Cuando no puedes abrazar a tu manta, es bueno encontrar algo a lo que abrazar cuando te vayas a la cama. Una manta es algo muy bien. Es tan sedosa.